Crianceros, cansados y desganados, caminando corren detrás de las cabras los corderos y caballos, sean negros, sean blancos, de multicolores, suben hasta lo más alto de la cordillera en busca del pasto bien crecido, nos acecha el peligro en el cielo y en la tierra, mejor que ni se duerman, personas muy sacrificadas que pasaron toda su vida en el cerro. Comenzamos esta aventura con la misión de llevar la poesía a cada rincón del país, vamos por tierra con la esperanza de encontrar almas creativas, recorreremos zonas desérticas de la región de Atacama, los invito a recorrer Chile. El pueblo Coya es un pueblo trasumante, de cordillera también en el desierto, también están nuestros ancestros, es un matriarcado y rescataban lo que ocupaban, todo lo que le entregaba la Pachamama o la tierra, no necesitaban más que la sencillez y el esfuerzo de lo que entrega la tierra. Es maravilloso que una persona que está trabajando sin lucro, que quiera impulsar, rescatar a todos los que son invisibilizados, que se viene a acordar de nuestra gente sencilla y que quiera aportar algo a la comuna, a la región y al país. Añeja Inca de Oro, te has engalanado, cual mítica ave levantado, quedar embelesado de tu silencio luminoso, tus formas y colores que agotaron los hombres que por tiempo... Necesitamos desempolvar el alma, el criterio, la lógica, desarmarnos de lo que nos rodea hoy en día y quedarnos un poco con lo lúdico, soñar a veces hasta con lo imposible o con lo muy fantasioso. Que saquen desde el fondo todo eso que les va a hablar de algo más lindo, algo más valioso. Lo actual es desechable, pero la poesía, el alma, no, no, nunca, nunca dejará de ser, si es que la sabemos guiar. Yo sentí mi corazón pero a full, porque me encanta, no venía esto, yo venía a escuchar poetas, no pensé esta ronda fantástica que hubo. Lo que te enriquece esto es lo que te llena el alma, o sea, yo, como le dije recién, yo me voy feliz, agradecida. Yo creo que el Partido Mágico del Pueblo como comunidad que queremos que sea, está creciendo de a poco. Como decía yo ayer, basta que la gente quiera ser del Partido Mágico del Pueblo y serlo nomás. Y en este momento va creciendo de a poco, va creciendo con la gente de Chacabuco, con la gente del Litoral Central, con la gente de Santiago, con la gente de Copiapuco, y así de a poco va creciendo el labón, el labón, cadena a cadena. Chacabuco, 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 chacabuco. Chacabuco.